Un video que está circulando ahora en las redes sociales y se trata de Galilea Montijo que en un video que discute acaloradamente con una señora en pleno mercado. Vamos a ver primero. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Una mujer que le gritó, entre ese tumulto que veían ahí de gente, le gritó que cuándo se iba a ir de México. Esto era haciendo alusión a las supuestas declaraciones que había dado Galilea hace tiempo atrás en las que supuestamente había dicho que si ganaba AMLO la presidencia de México, como ocurrió finalmente a principios de julio, ella abandonaría el país. Y ahí fue que Galilea se enojó un poco y se volteó y le dijo, te doy 500 mil pesos si me compruebas en qué momento y dónde lo dije. Hay que ser feliz, mamacita. Que es lo que es la parte del final. La parte del final es lo que se escucha un poquito más claro, pero según varios medios que reportan, esto fue exactamente lo que dijo el video de Galilea. Ella el 9 de julio dijo que hace un año empezaron todas estas, todo este chisme, podríamos decirlo, porque es que no se ha comprobado. Entonces, ella se muestra muy, como muy asombrada y muy, ella está muy, muy brava por todo estos malentendidos que se han dado y ella incluso demandó al medio que publicó este drama de ella. Es que efectivamente, pues esto es algo que daña un poco la imagen de Galilea Montijo, porque ella siempre se ha dado a conocer como ser una muchacha súper dulce, una de las actrices más queridas de México. Ella, pues, se conoce por su simpatía con el público, por su cercanía con los fans. Ella, cada vez que va a algún lugar y la hemos conocido nosotros también en eventos de People en Español, ella es un amor de persona. Entonces, que digan esto así y en realidad es un audio que no se escucha, no se escucha bien, no está demasiado claro qué es lo que en realidad dice ella, porque también está de espalda. Y a ella lo que le afecta es que todo este drama, como dije anteriormente, viene hace un año, no se ha podido comprobar y muchos, estaba viendo varios videos en donde se habla de este tema y muchas personas están, o sea, estaban muy, muy indignadas con Galilea por estas declaraciones. Sí, y esto, bueno, ella también ya ha hecho sus comentarios, dijo en el programa Hoy, voy a leer la cita para que ustedes sepan, ella dijo, la nota que se está diciendo que si yo me peleé con una señora, para nada, yo jamás haría eso. Ella ya lo dijo en el programa Hoy, o sea, dice que esto no... De pronto se está como que tomando un poco fuera de contexto las palabras que ella usó, o sea, obvio, hay evidencia en el video que se ve que tuvo como que una conversación o un encuentro con una persona, pero en realidad lo que se dice está todavía... Y aparte que ella dice, mi esposo, que es político, él tiene amigos en otros partidos, entonces ella no... lo que más indigna aquí es que en realidad no se ha comprobado que ella haya dicho esto hace un año atrás, incluso ella dijo, es que... Ay, que estas declaraciones supuestamente que yo hice se dieron en un podcast y yo ni siquiera sé lo que es un podcast, así que ella ofrece dinero a las personas que la están calumniando. 500 mil pesos, más o menos como eso serán... No sé, bueno, la conversión se la dejemos.